Hace cuatro años decidimos seguir el camino de la paz para progresar, para crecer y sobre todo para vivir en la provincia que queremos. Hoy, los jujeños reafirmamos esa decisión, con convicción y con la certeza de que la única manera de cuidar la paz conseguida es seguir caminando juntos, unidos. Por eso, el 10 de diciembre, a las 18 horas, los jujeños nos reunimos en la Plaza Belgrano con banderas argentinas, para seguir cuidando la paz conseguida en estos cuatro años y decirle no a la violencia. Jujuy marcha por la paz. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.